¿Se puede? Padre, ¿qué le trae? Iba a visitar a unos parroquianos cerca de aquí y he decidido pasar para ver cómo se encuentra su esposa. Se ha recuperado ya de sus achaques. Siéntese. Gracias. Yo la veo igual. El doctor Zavaleta dijo que se trataba de una simple anemia, pero que todavía tardará unos días en recuperarse por completo. Y con lo suyo no ha podido hacer nada, se me antoja. ¿Perdone? Digo que su mala cara no es a causa de una anemia. ¿Me equivoco? ¿Qué le ha pasado ahora para lograr menguarle de esa manera, hombre de Dios? Como ya sabe, el plazo para pagarle al prestamista venció y no puede hacerlo. Así es, ¿ha sabido algo nuevo de él? Esta mañana se presentó un tipo con el cuaderno de dibujo de Beatriz, el que siempre tiene encima. era su forma de decirme que pueden hacerle daño en cuanto consideren oportuno. Válgame Dios, ¿y qué piensa hacer? Conseguir el dinero a toda costa, padre. Debe advertir a su esposa y a su hija del peligro que corren, Hernando. Padre, Camila sigue muy débil y mi hija no es más que una cría. No puedo acongujarla de esa manera por mi mala cabeza. Piénselo bien, sea sensato. Si no saben que las están acechando, no tomarán precauciones. Pagaré antes de que cumplan con sus amenazas. ¿Pero por qué es usted tan cabezota de montres? No soportarían que Camila y Beatriz me vieran como al fracasado que soy. Diciendo esas cosas no se ayuda a usted en nada. ¿Acaso miento? He fracasado como padre, como empresario y como esposo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya sabe que yo de dinero ando justo, Hernando, pero si me necesita para cualquier otra cosa, lo que sea, no duda en pedírmelo. Lo cierto es que sí que puede ayudarme, padre. Necesito que me haga un favor. ¡Gracias!